Oscuras noches son las que esperan Oscuros días llenos de pesadillas Recuerda todo lo que ves ahora Y pronto será solo historia Lo que hoy es tu tierra Está ahora siendo destruida Lo que representa tu historia Lo están convirtiendo en una mierda El grito de nuestros muertos nos recuerda Su sufrimiento al ver que nuestra nación está Mudriéndose con el tiempo Todo está totalmente perdido Tu orgullo, tu sangre, tu honor y tu nación Nuestra sangre, nuestro orgullo, nuestro honor Es por tu nación Antes de que sea demasiado tarde Antes de que caiga por el desagüe Los traidores nos están utilizando Pronto pagarán sus engaños Nuestro futuro está siendo comprado Nuestra raza la han subestimado No es cuestión de dinero, no es cuestión de dinero y posición Es por mi tierra y la revolución Todo está totalmente perdido Tu orgullo, tu sangre, tu honor y tu nación Nuestra sangre, nuestro orgullo, nuestro honor Es por tu nación Es por tu nación Todo está totalmente perdido Tu orgullo, tu sangre, tu honor y tu nación Nuestra sangre, nuestro orgullo, nuestro honor Es por tu nación Es por tu nación No es cuestión de dinero, no es cuestión de dinero No es cuestión de dinero, no es cuestión de dinero No es cuestión de dinero, no es cuestión de dinero No es cuestión de dinero, no es cuestión de dinero No es cuestión de dinero, no es cuestión de dinero No es cuestión de dinero, no es cuestión de dinero No es cuestión de dinero, no es cuestión de dinero No es cuestión de dinero, no es cuestión de dinero No es cuestión de dinero, no es cuestión de dinero No es cuestión de dinero, no es cuestión de dinero No es cuestión de dinero, no es cuestión de dinero No es cuestión de dinero, no es cuestión de dinero No es cuestión de dinero, no es cuestión de dinero Es por tu nación, totalmente perdido, tu orgullo, tu sangre, tu honor y tu nación Nuestro sangre, nuestro orgullo, nuestro honor, es por tu nación Nuestro sangre, nuestro orgullo, nuestro orgullo, nuestro orgullo, nuestro orgullo